Atención a esta información urgente que lamentablemente nos lleva a campana para contarles un brutal femicidio de una mujer de 38 años que había salido ayer de su casa a las 5 y media de la tarde maría abundanza mamá de una nena sale con su perro 5 y media el perro aparece solo nuevamente en su casa sin el collar con algunas manchas de sangre es ahí cuando la familia justamente la hermana de maría de la víctima quien le reporta a la policía que su hermana estaba desaparecida es esta mujer que estás viendo en imágenes y ustedes fíjense cómo va a terminar todo porque hace minutos nada más en realidad esto está pasando ahora porque está científica dentro de la casa acaban de detener a un joven de 24 años a su mamá de 64 a su papá de 69 años acusados de ser los autores materiales del femicidio son vecinos viven cerca de la casa de la mujer y el detonante para la fiscalía que provoca el allanamiento y el hallazgo del cuerpo el hallazgo del cuerpo la verdad es que voy a contar algunos algunos detalles pero no muchos porque estaban intentando deshacerse del cuerpo creo que soy claro con eso la imagen el cuerpo no estaba completo para para llegar hasta ahí con lo que voy a contar después seguiremos con más pero claro hay una cámara muy cerquita de la casa de esta familia donde la toma a la víctima ingresando cinco y media de la tarde y no hay salida entonces claro al pasar al pasar la jornada pasar yo te diría casi casi 24 horas la policía llana con que se encuentran ahora la tarde primero con manchas hemáticas suponen sangre inclusive hasta en el primer piso del domicilio en un principio creen que fue este joven de 24 años con alguna situación o relación sentimental con la mujer que termina matándola con una mancuerna pero después se suman los padres y esto están investigando ahora desde la justicia no saben si los padres formaron parte o estuvieron fueron cómplices no solamente para deshacerse del cuerpo sino también del hecho pero lo que creen los investigadores es que el hijo le dijo a los padres la maté y los padres se organizaron para deshacerse del cuerpo ya colaboradores directos para ocultar el cuerpo de la mujer exactamente es ana laura bondanza la hermana de maría bondanza la que va a ser la denuncia la policía ahora ahora en minutos vamos a estar trabajando en vivo desde el lugar tenemos mira la verdad es que yo tengo dos imágenes que no podemos pasar todavía pero que en cuanto tengamos el permiso judicial lo vamos a hacer son imágenes de la casa el primer piso está manchado con sangre ahora lo interesante yo estoy charlando con gente que está dentro de la casa ahora los padres me están agregando información los padres hicieron 300 metros caminando para deshacerse del collar del perro y así generar confusión pero es determinante ojalá podamos mostrarla hoy la cámara de seguridad y una cámara de seguridad puntual donde la mujer entra a la casa ingresa a la casa de los vecinos ingresa a la casa de los vecinos mediante un rastrillaje que se hace justamente donde la víctima solía pasear a su animal encuentran el collar entonces creen que algo pasó ahí en ese lugar y queda según me relatan a 400 metros de la casa esto no solamente son el joven no solamente tenía una relación sentimental o él tenía intenciones que así fuera sino que además eran vecinos puede tratarse de una obsesión eso lo que están investigando bueno la verdad es que como todo esto es primario digamos no y habría que esperar el desenlace no solamente el testimonio de los familiares sino de la investigación de la justicia pero fíjate que acá lo que estamos contando que a 400 metros donde maría comúnmente salía a pasear a su perro encuentran no solamente el collar del animal sino que encuentran una zapatilla de la víctima y esto fue plantado serían los padres los que llevaron esos objetos hasta el lugar esto fue plantado claro los padres los que colaboran no solamente del vecino de 24 años exactamente está trabajando ahora la policía científica me contaban que ahí levantaron algunos otros elementos que van a ser determinantes para bueno vos tenés que probar que todo esto ocurría dentro de la casa tenés que probar que no solamente fue el hijo sino fueron los padres lo cierto es que están los tres detenidos y esto está pasando ahora porque científica sigue trabajando adentro de la casa el padre 69 la madre 64 el joven detenido 24 años esto es en Moreno y Alberti en Campana ahí están el padre la madre y el hijo intentando reconstruir y buscar el paso a paso en cómo fue esta historia una tarde en la que ella sale a pasear el perro a qué hora ocurre todo a qué hora empieza cinco y media de la tarde de la tarde ella ingresa ajá a la casa uno deduce que unos minutos antes había salido de su propia casa sí, sí sale de su propia casa a pasear el perro sí y es en ese momento cuando ingresa a la casa es que no vuelve a salir vuelve el perro el perro de la víctima retorna a su casa sin el collar con una manchemática o sea con sangre la hermana de 40 años de esta mujer de 38 años avisa a la policía comienza todo un rastrillaje y no lo detectan hasta hace unas horas la historia es tremenda porque la verdad es que yo no recuerdo un femicidio que además de tener al asesino tenga a los padres como protagonistas como colaboradores directos directos por lo que nos están contando y esto es que todos los caminos conducen hacia allí digo, a diferencia de otros femicidios digo, en muy pocas horas ya hay una hipótesis muy cerrada digamos sí ahí me están contando algo que es interesante que ¿por qué empiezan a sospechar de los padres? porque la policía llega a la casa y cuando le abren la puerta a la madre le dice pasa no tenemos nada que esconder cuando llegan al primer piso ven manchas hemáticas y es ahí que empiezan a dar con el cuerpo esa fue la respuesta sí, de la madre de la madre digamos escudándose o defendiéndose de algo que todavía no se le estaba imputando o señalando ¿no? lo que tenemos para mostrar es la esquina de la casa digamos el lugar donde se desarrolló todo ahora vamos a mostrar este es el lugar esta es la zona es en el barrio Moreno sí, Moreno al Verde y esto es en Campana Campana están las cámaras de seguridad hay ya fotografía de la policía científica hecha en la casa ¿es un domo del municipio? la verdad es que la cámara pareciera ser del municipio sí pareciera ser del municipio pero hoy como tenés cámaras de los propios vecinos a la misma altura que las cámaras municipales la verdad es que no te sabría decir a ver para entender un poco para entender un poco la historia María Abondanza tenía 38 años vivía en Campana salió a pasear a su perro como todos los días cinco y media de la tarde estamos viendo imágenes bueno de su entrenamiento de hace un par de años salió de la casa con su perro te voy a leer un poco textual lo que tengo acá sin tratar de tratando de no dar todo de información después si querés en el maps que Cari le hablo a nuestra productora es alberdi 748 la puerta de la casa que la estamos viendo desde la vista aérea sí alberdi 748 es la puerta de la casa donde se retiró y donde vivía la víctima alberdi 748 de ahí sale a caminar y hay una imagen que muestran a ella y a su perro ingresando a la casa de este joven de 24 años que vive con sus padres una vez que ingresan al lugar a la mujer no se la ve salir más se la ve entrar no se la ve salir uno deduce que existía ya una relación por lo menos de conocimiento uno no sabe qué tipo de vínculo o de relación y Carlos ¿se sabe si los padres ya estaban dentro de la casa durante lo que fue el asesinato digamos o ingresaron después? todo hace presumir que sí la vivienda está en Moreno y alberdi la vivienda de los detenidos está en Moreno y alberdi la vivienda de la víctima es alberdi 748 ahí con el maps podemos ver un poco las diferencias ¿no? mientras se ubica nuestro móvil que ya está instalado en el lugar ya vamos a tener imágenes en vivo te mostramos un poco el barrio esto es alberdi 748 alberdi 748 es la casa de la víctima de ahí salió María Bondanza de acá salió María Bondanza a las 5 y media de la tarde y llegó hasta Moreno y alberdi donde ahora se dio el allanamiento Moreno y alberdi el allanamiento a ver hagamos un poquito para adelante porque esa es Belgrano claro mirá no mucho más volvé un poquito para atrás si podés porque en Belgrano y Moreno a 4 cuadras encuentran la ropa de la víctima encuentran un calzado y el collar del perro eso es Belgrano pero sigamos por alberdi para arriba para el otro lado de alberdi por favor para el otro lado de alberdi perfecto para aquel lado a ver si podemos llegar alberdi y Moreno creo que es esa esquina sigamos un poquito más si no me equivoco Zárate bueno busquemos busquemos alberdi y Moreno que si no me equivoco es la otra esquina porque queda todo ahí en zona digamos inclusive donde ella paseaba su perro todos los días donde aparece el collar del perro quizás no era el lugar por donde paseó a la mascota digo quizás fue una maniobra para para despistar a los investigadores donde plantan la zapatilla el collar del perro donde ella comúnmente iba con el perro a pasear cuando salía de su casa pasa que nunca llegó ahí pero cuando la hermana hace la denuncia que dice el perro de mi hermana mi hermana salió con su perro digamos no pasó mucho tiempo después lo que lo que hay que saber es por qué se dio el desenlace del femicidio por qué la habría a ver hay que esperar la autopsia todo lo que estamos hablando nosotros es preliminar porque lo que estamos contándote es lo que lo que empieza a redactar la policía local con la fiscalía y científica ¿cuántas horas pasaron entonces desde la tarde de ayer al día de hoy? casi 24 horas menos de un día claro porque la policía se encuentra con un elemento clave que es la imagen de una cámara de seguridad resta de terminar es una cámara privada del municipio en la que ven salir a María Abondanza pero jamás se retira de ese domicilio exactamente estoy tratando de hacer con mi Google Maps quiero saber realmente cuánta distancia hay de Moreno y Alberti justamente que es donde allanan y terminan encontrando el cuerpo esto estamos hablando siempre de campana mira según me muestra el Maps es exactamente una cuadra no 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 ni Gracias.